Hola que tal amigos de Carlos Videos, muchos videos, oiga, noticias, nuevamente se cierra la vía a Armenia, Bogotá, Armenia, nuevamente cerrada la vía, miren en estos momentos, aquí en el corregimiento de La Paila, la doble calzada norte, la parte de arriba, está cerrada la vía a Armenia, Bogotá, por el derrumbe en el túnel, la línea, están dando solamente a motocicletas, motociclistas, y en este momento pues hay vía para la ciudad de Zarzal, Cartago, hay vía, hay vía, para Zarzal, Cartago, Pereira, hay vía, en este momento, miren, los vehículos que vemos allá parqueados, son vehículos que van para Bogotá, Villavicencio, Armenia, para el Quindío, ¿no? pues en este momento, la vía al Quindío, está cerrada, desde aquí de La Paila, miren, solamente está la vía hacia Zarzal, Cartago, Pereira, vea, ahí como vemos, entonces, para que, ya está actualizada la información, aquí está, bueno, la señorita del café, vea, que tomen cafecito con la mona, oiga, bueno, cerrada la vía Armenia-Bogotá, desde aquí de La Paila, Valle, listo, buen honor, bien, compartir, compartir, esa información tan importante, chao, chao. ¡Gracias!